hola hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy y como pudieron ver en el título del vídeo el día de hoy vamos a estar abriendo mi cajita de boxycharm estamos en el mes de septiembre de 2019 y la verdad es que el día de hoy tengo que decir qué la entrega me tardó demasiado para mí me tardó demasiado estamos a 17 de septiembre y fue algo que me incomodó un poquito porque cuando me mandaron el número de rastreo se suponía que me tenía que llegar el jueves que pasó y ahí se quedó atorado el número de rastreo y para nada se movía hasta ese día estaba en el estado de Illinois y no me llegaba y no me llegaba entonces yo dije bueno pues ya no no voy a hacer nada o sea porque de hecho la compañía de boxycharm dice que cuando ya ellos entregan las cajas a la compañía que se va a dedicar a entregarlas ellos ya no tienen control al respecto pero bueno creo que sí fueron podría decirse que cuando yo recién me registré en la compañía me tardó me llegaba como por el día 9 10 y pues este mes ha sido el primer mes que me ha llegado hasta el día 16 pero bueno por lo demás estoy contenta este como muchos saben y para los que no saben ahí está la cajita regular esta es una caja grande ya la abrí esta es la caja grande este del mes de septiembre que es la boxy deluxe la caja regular trae cinco productos de tamaño regular de full size como le llaman entonces a cada tres meses por decir enero marzo junio ahorita septiembre y de ahí va a ser diciembre cada tres meses te llega lo que es la cajita de deluxe y entonces en total te incluye ocho productos de tamaño normal y el precio en total en septiembre en cada tres meses es de 49 y algo 50 dólares en total pero eso es cada tres meses ok y cada mes tuvo tu cajita regular te trae cinco productos también de tamaño regular y el precio es de 21 dólares pero el día de hoy todo mundo recibió todas las que están suscritas a oxycharm recibimos un correo electrónico respecto a los nuevos a las nuevas al nuevo precio de la caja de la caja regular que van a tener otra cajita que se llama la cajita está la box irregular la box y deluxe y la premium si no estoy equivocada pero voy a buscar bien esa información bueno pues aquí volví con la información completa porque no quiero decirles que tal vez a lo mejor no sé verdad quiero leerles la el correo electrónico que yo recibí esta mañana y lo que va a empezar a partir de noviembre del primero de noviembre lo primero que va a cambiar es el precio de la cajita regular que ahorita cuesta 21 dólares y a partir del primero de noviembre va a costar 25 dólares ok ese es un cambio el siguiente cambio que va a ver es que van a agregar ahora la cajita que se llama boxycharm premium esa cajita va a traer de 6 a 7 productos y va a tener un precio de 35 dólares entonces a la el precio de la de la que es la deluxe que es cada tres meses el precio va a ser el mismo ese precio no va a cambiar ahora lo nuevo va a ser que entonces vas a poder tener la opción de de proponer de poner este el color de tu de tu piel de algo que te más te quede a tu tono de piel por decir si ellos van a mandar este bases de este maquillaje o concealers correctores que sean de acuerdo al tono de tu piel lo que no entiendo aquí es si ellos te van a mandar para que tú pruebes si es el tono de tu piel eso es algo que yo no entendí ahora te van a dar a los a los nuevos suscriptores les en su cajita mensual de 25 dólares le van a dar la opción de escoger un producto cada mes el producto que ustedes escojan es el que le van a mandar ahora la deluxe para los que ya estamos suscritos nos van a dar la opción de escoger de uno a tres artículos que van a venir en la caja esa es la que llega cada tres meses la deluxe ahora agregaron la opción de que tú puedes agregar productos a tu caja como lo hace ipsy tú puedes agregar los productos que tú quieras a tu cajita tienen no sé si boxycharm va a hacer lo mismo pero va a agregar productos para que tú consumas esos productos en la entrega va a ser gratis no te van a cobrar un cargo extra por el shipping y no tienes este límite de encargar el producto que a ti se te antoje ahora para van a tener la opción de boxy pop up lo que significa que te va a ahí te van a dar este esto va a ser a partir de noviembre ahora ahí vas a poder encargar cualquier producto supuestamente a un buen descuento dice que hasta el 80% de descuento y eso va a ser también cada tres meses entonces la caja va a estar valorada cada mes empezando desde noviembre por más de 125 dólares ok esos son los cambios que va a haber ahorita en boxycharm y yo digo cuando me llegó el correo electrónico lo primero que dije es la competencia está dura queridos muy dura ustedes saben Ipsy acaba de agregar también otra otra opción que va a costar 50 dólares y ellos van a empezar con esta opción a partir del próximo mes que es octubre entonces sin más rollo les voy a presentar lo que a mí me llegó en la cajita y la verdad es que estoy contenta porque me llegó lo que yo quería de verdad me llegó lo que yo quería yo estaba pensando ay no me va a llegar lo que yo quiero yo estaba desesperada porque me llegara la caja y este lo único que sí que a partir de este mes boxycharm nos dio la opción de escoger un producto y yo escogí que para serles honestas no recuerdo ni lo que escogí y no me llegó no me llegó y me enteré de que no me llegó porque ellos me mandaron un correo electrónico y a muchas otras personas diciéndoles que no les había llegado su producto no les habían enviado el producto que habían pedido pero que para disculparse por el error nos estaban dando 500 charmers lo que significa que son 500 puntos hace ratito chequeé mi cuenta y aún no los veo reflejados en mi cuenta esos 500 puntos y aparte en el próximo mes en la cajita de octubre me van a mandar lo que yo pedí o sea que se puede decir que va a ser como un regalo ¿no? un regalo extra en fin ahora lo que me llegó les voy a ir mostrando conforme viene viene aquí la descripción para los que no saben ¿verdad? yo sé que hay muchas personas que saben de lo que se trata pero llega aquí la lista de lo que te envían en tu cajita y viene la explicación de lo que te están mandando y el precio si lo compras ya sea en Sephora que la mayoría de los productos los venden en en Sephora los puedes comprar en Boxycharm o los puedes comprar en el sitio de internet de la compañía de la que te esté llegando me voy a poner mis lentes de abuelita ok y lo primero que me llegó aquí es la paleta de Violet Boss que es esta que se ve así y trae ocho colores trae su plastiquito no son diez colores los que trae miren es una paletita esta marca para serles honestas yo nunca he usado sus sombras y tengo dos dos paletas de sombra de esta marca y no las he usado ok este esta paleta de Violet Boss cuesta veintinueve dólares si tú la quieres comprar a precio regular ok y trae tonos metálicos y tonos mates y voy a contar cuantos metálicos son uno dos tres cuatro cinco muy bien trae cinco metálicos y cinco tonos mate lo que me parece perfecto porque la mayoría de las paletas a veces traen más metálicos y a mí la verdad es que me gustan mucho los tonos mates porque son los que los que puedes usar en la cuenca y tienes más variedad más opción y los metálicos solamente yo solamente uso los metálicos en el área de el párpado móvil ok lo siguiente que me llegó fue este de la marca de Doctor Brand a ver si se puede ver porque luego como que la luz le hace mal y ahí no se ve bien se llama Hydrobiotic es una mascarilla que dice Sleeping Mask es un hidratante que te ayuda a balancear lo natural de la piel y esto es para la noche te ayuda a reducir la rojez de la piel y te ayuda a suavizar los signos de la irritación esto más bien es como para las personas que tienen problemas en su piel de que le sale de que se les pone roja más bien como para las para las personas blancas yo veo muchas personas que son blancas y les este y tienen su piel bien delicada y le sale mucha rosacea y cosas por el estilo ahora me llegó este delineador negro de la marca Hank & Henry que yo he escuchado que es una marca buena ahí se ve mejor ahí se ve la marca y voy a estar utilizando este delineador nunca he utilizado esta marca espero que si dice blick blickity blickity black eyeliner y este delineador tiene un precio de 20 dólares ok un precio de 20 dólares después de eso me llegó un labial de la marca de Stila este que está aquí y les voy a enseñar el tono es un tono como marrón el tono se llama rubino pero es un tono así bien otoñal ahorita perfecto para los para los looks de otoño este y se me hace que este tono ya lo tengo no sé lo voy a buscar porque tengo dos labiales de esta marca Stila y para serles honesta este esta marca no me impresionaron sus labiales yo ya lo había tratado lo que me emociona demasiado y que yo tenía mucho tiempo que tenía ganas pero ganas de esta paleta de la marca de Tarte y esta paletita se llama Park Avenue Princess Palette esta paletita es como para contornear y para broncear y creo que también que preciosa presentación de verdad a mi me encantó a poco no está hermosa ok esta paleta su precio es su precio regular es de 45 dólares y yo decía no yo no voy a pagar tanto dinero para comprarme esa paleta me encanta pero no la quiero no quiero gastar ese dinero oh my god y es que está hermosa hermosa mirenla estos dos tonos blancos no sé si se alcanza a ver ahí pero esos son como iluminadores para contornear para broncear les voy a estar les voy a estar mostrando los swatches no miren los primeros dos blancos no son blancos verdad este son como colores como no son iluminadores pensé que eran iluminadores y no lo son el que si se le ve como un poquito de shimmer o brillantina como le quieran llamar son estos dos estos dos que están aquí si tienen un poco de brillo y esta paleta oh my god la verdad que era lo que yo quería y eso me hizo muy feliz este abrir una caja de boxycharm o de de ipsy para mí es como una vida cada mes y estos que llegan cada tres meses ay dios mío me encantan me encantan ay que les puedo decir este otra otra cosa que me llegó aquí es de esta marca de sunday sunday riley esta es una crema que tiene enzimas brillosas y es una una crema en agua dice que tiene un avanzado brillo y que refina y un tratamiento que refina a una siguiente generación de agua en crema de crema en agua estoy tratando de traducir chicas no se burlen de mí pero es que todo viene en inglés huele rico bueno esta la voy a estar la voy a estar usando dice que incrementa la hidratación hasta un 68% tan pronto como en 15 minutos hasta por 24 horas de continuo hidratación se siente riquísimo huele como a sandía algo así tiene su olor huele riquísimo este tiene un precio de 65 dólares pueden creerlo 65 dólares para mí es mucho dinero estuve en Sephora el fin de semana y estuve mirando precisamente esta marca y yo dije ya tengo una crema que me llegó en otra cajita y era de esa marca y es esta precisamente que tiene vitamina C es de la misma marca y esta crema vale 45 dólares en Sephora y yo digo a mí si me gusta cuidarme la piel pero gastar tanto dinero en cremas se me hace mucho entonces yo amo de verdad yo amo la cajita de BoxyCharm la de Ipsy también porque te llega de todo o sea ahí tienes la opción de escoger si quieres más cuidado de la piel si quieres más maquillaje ahí tú tienes la opción de escoger lo que más hacer tu perfil de acuerdo a tus necesidades y lo puedes ir cambiando cuando tú quieras tu perfil si este mes quieres recibir más maquillaje pues le das ahí que quieres más maquillaje ok la otra cosa que me llegó fue una enchinadora de cabello pueden creer esta enchinadora de cabello ya me llegó una planchita para el cabello en unos meses pasados me llegó una secadora chiquita y esta es una enchinadora grande yo pensé que iba a ser una enchinadora chica la otra que me llegó fue una plancha chiquita como de este tamañito y la verdad no la he usado porque yo tengo mi plancha para el cabello del tamaño normal como este y miren es de la marca Sutra ahí la ven la marca Sutra nunca la he usado jamás en la vida y tiene un precio de 65 dólares Dios mío la verdad es que cada vez se me hace interesante pero ahora esa nueva opción de 35 dólares está como muy tentativa para mí no sé si se pueda cancelar la opción de 25 dólares la que va a valer 25 dólares y solamente te puedes quedar con la de 35 y continuar con la que llega cada tres meses que es la de lujo viene así y tengo que mirar videos a ver cómo es que esto funciona porque yo nunca me he enchinado mi cabello mi cabello normal es ondulado y yo digo que no sé poner mi cabello en tantas cosas así de de alaciarte el cabello de cosas calientes como que no me convence siento que te maltrata demasiado el cabello y la verdad es que a mi cabello me gusta tal y como está en el invierno no les voy a negar si me gusta alaciarme el cabello porque es la única temporada donde este mi cabello se queda lacio porque en el verano para nada lo que es la humedad me pone el cabello como una leona y no me gusta entonces esta planchita tiene su precio de 65 dólares ahora vamos a ver qué más qué fue lo último que me llegó ah es una una crema hidratante esta que es un tratamiento que lo vas a dejar en el cabello después voy a leer las instrucciones esto es algo que no lo he usado porque recuerden que el día de hoy me llegó y esto tiene aceite de coco ya lo estaré usando y les diré qué tal qué tal me va con todo esto huele riquísimo huele riquísimo huele ¿saben a qué? como a los protectores solares que tienen coco a mí me encanta ese aroma ay sí huele bien rico bueno ya les estaré contando cómo cómo me va con todo esto y bueno pues como pueden ver ya tengo mi base de maquillaje ya me puse un poquito de polvo por aquí ya me sellé me hice mi ceja según yo me la retoqué porque ya saben que mi ceja es tatuada y pues ahora voy a empezar a usar esta paletita y voy a usarla de sombras y voy a usar el labial que es lo único que puedo usar por ahorita y vamos a empezar no quiero que se haga el video así larguísimo yo siempre digo lo mismo chicas pero es bien imposible cuando estás haciendo reseñas de algo por decir ahorita que yo estoy haciendo lo de lo de Ipsy lo de Boxycharm es como imposible pero bueno voy a empezar con el color tarararán no sé ni qué look voy a crear pero bueno vamos a empezar con el color terracota es este que está aquí a ver cómo nos va si está un poquito polvosa déjenme les cuento y lo bueno que este video estos videos son los únicos que voy a tener cada mes recuerden voy a ver si les voy a hacer este porque también tengo la suscripción de de Alior pero estoy pensando apenas la agarré el mes pasado este ya sería perdón este ya sería el tercer mes que me va a llegar esa también me tiene que llegar en esta semana y la verdad que estoy pensando en cancelarla porque tengo muchas ganas de agarrar una suscripción pero de de pestañas y la verdad que prefiero cancelar esa de Alior y agarrarla de pestañas pero bueno eso lo voy a hacer ya para que no me llegue para el mes de octubre creo que en el video nada más les voy a hacer un ojo y fuera de cámara me voy a hacer el resto para que no se haga tan largo el video también lo que voy a hacer voy a hacer un video al respecto de como de como utilizar el el como navegar en el sitio web de Moxicharm ok para las personas que tienen ganas de suscribirse y que si tiene un si es algo polvosita para las personas que se quieren suscribir y que no saben que onda con el rollo este de la suscripción y se les haga un poquito más fácil ok ok ahí se ve hermoso este color difumina rapidísimo no es parchosa la verdad que muy bien esta sombra muy bien ahí vamos estoy esta brochita que estoy utilizando es de una de las bolsitas que me llegó de Ipsy y esta es una brochita que tiene como está como puntiaguda y es de la marca de Morphe ahora voy a utilizar el color cinnamon la verdad que es muy muy acorde a esta temporada este color a esta temporada de otoño que ya la tenemos a la vuelta de la esquina y bueno déjenme acomodo aquí también y esta la voy a colocar aquí en la orilla y en la cuenca un poquito arriba del párpado móvil como para darle profundidad bueno tengo que recordarles también chicas y chicos que tenemos sorteo en el canal quiero que me ayuden a llegar a 500 suscriptores y cada 500 suscriptores yo voy a estar haciendo un sorteo es internacional y la cuestión es que tienen que estar suscritos a mi canal tienen que estar a me tienen que seguir en instagram que estoy como nena romero 76 y tienen que seguirme en facebook también tienen que darle like a la página a los tres sitios en cada sitio puse un video hablando acerca del sorteo y yo lo que quiero es que en cada lugar donde yo puse el video que fue en instagram en facebook y aquí en youtube me pongan su comentario y me digan yo llegué de invitada por fulana de tal entonces para que esa persona que te invitó a llegar al canal o si tú vas a invitar a otras personas esos invitados tienen que llegar y comentar y decir quien los invitó y así por cada cinco invitados que estén inscritos que bueno que si que se hayan suscrito al canal y que me sigan en insta y en face por cada cinco yo les voy a estar dando un número entonces cuando lleguemos a los 500 suscriptores yo sé que suena casi imposible y si es de verdad porque pues yo soy una persona común y corriente y nadie me conoce yo no soy una persona famosa y pues es la verdad que si es difícil pero yo sé que no es imposible que lo que lleguemos a los 500 que lleguemos a los mil y eso para eso yo necesito la ayuda de todos ustedes la verdad yo no voy a poder lograrlo sin la ayuda de ustedes entonces por cada 500 suscriptores lo que yo voy a hacer es un sorteo el sorteos internacional para la persona que esté dentro de Estados Unidos le voy a regalar la paleta de Anastasia voy a hacer un cut crease aquí ya como que me están gustando después de que yo no estaba tan tan a gusto haciéndome los cut crease pero bueno practicando podemos llegar lejos así que si tú estás iniciando en el mundo del maquillaje no te desesperes necesitas paciencia pues sí entonces para la persona que esté dentro de Estados Unidos se va a ganar la paleta de Norvina volumen 1 la última que acaba de sacar Anastasia Beverly Hills y si estás fuera de Estados Unidos serán 100 dólares los que te vas a ganar 100 dólares en efectivo y eso se hará cuando lleguemos a los 500 ok en cada una de mis redes sociales por favor ayúdenme no se van a arrepentir ya en el video yo les explico el motivo por el cual yo empecé en el en esto del mundo del maquillaje yo sé que hay no son cientos yo creo que han de ser miles de personas que se dedican a hacer esto que les gusta y pues cada quien se queda con la persona que más le agrade verdad y espero en Dios que me den la oportunidad de de hacerlo y no se van a arrepentir porque tengo muchos planes y esos planes no solamente son para mi persona sino son para otras personas para ayudar a otras personas yo les dije en el video del sorteo que tengo muchas ganas de ayudar a personas de a mujeres que han padecido violencia doméstica y que están atravesando por 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 alguna adicción y quieren recuperarse yo para los que no saben yo soy mexicana y yo soy del estado de Veracruz y a mi me gustaría ayudar aunque sea poner un granito de arena en el estado al que yo pertenezco a mi me encantaría poder ayudar a muchos estados en México pero eso solo Dios lo sabe si voy a poder lograrlo y yo pues quisiera que me ayudaran a hacer este sueño realidad de verdad ok ahora voy a utilizar no se ni que color utilizar ok voy a tratar este el esmeralda este verdecito no me había dado cuenta que tenía un negro hasta ahorita el negro que me da miedo no se si hacerlo todo verde o ponerle la mitad de verde y la mitad de oro creo que si le voy a poner algo de color oro el que esta despues del lado de esmeralda eso lo voy a poner aqui en la esquina interior del ojo wow tiene muy buena pigmentacion ustedes saben que muchos colores metálicos son como muy dificiles de que pigmenten a la primera entonces tienes mucho trabajo que hacer con los con los metálicos y la verdad que este no es el caso muy buena muy buena la pigmentacion y es la primera vez que uso esta marca y esos son mis sueños chicas y chicos espero que me ayuden a lograr el objetivo a crecer el canal y es por eso que que en una publicacion dije ayudenme a ayudar yo se que puede sonar descabellado para algunos pero yo creo que para Dios no hay nada imposible y creo que ayudar es una de las maneras mas bonitas de agradecerle a Dios y a la vida que por todas las cosas que el nos da cada dia y esa es la manera que yo lo veo no tenemos que dar de de lo que de lo que dia a dia obtenemos de lo que dia a dia Dios nos da agradeciendo y ayudando a los demas estoy otra vez tratando de como de unir el color este oscuro que es el cinnamon mezclandolo aca con con los dos colores metálicos que me puse en el párpado movil la verdad que me la verdad esta pigmentación de esta paleta esta preciosa no cuesta nada de trabajo de que se coloque el color no tienes que estar batallando con los colores los metálicos para mi funcionan perfectamente y ya saben que cuando uno lo coloca con el dedo como que le da otro otro toque diferente que cuando te lo colocas con la brocha como que brilla mas ahí esta ok ahora me voy a enchinar la pestaña voy a usar el delineador que viene aquí de la marca henry hank en henry ojalá que salga bueno porque ustedes saben que estoy usando últimamente el de la marca de revolution que para mi ha sido una de las mejores aparte de la marca de de la marca de NYX que es la que se llama epic ink esa marca a mi me encantó la verdad he usado otros delineadores miren la puntita es así vamos a ver deseanme suerte para que no esté batallando wow tiene la puntita bien finita finita ahora falta ver que que sea mate porque hay unos negros que son como metálicos y como que no están tan buenos como ya este ustedes saben ya estoy llegando casi a la tercera edad me da risa de mis loqueras bueno es que ya tampoco estoy en los veintes verdad pero si ya estoy más para allá que para acá mi párpado a veces se pone medio difícil no sé no a veces ya se está poniendo medio difícil de trabajar con el delineador porque ya mi párpado se está arrugando aunque no lo quiero aceptar hello entonces es más difícil cuando colocas el delineador porque el delineador a veces se te riega a través de las arruguitas del párpado y no es horrible es horrible bueno creo que ahí quedó mi súper delineado así ok creo que ahí quedó estoy fascinada estoy fascinada con este con esta paletita chicas si la quieren comprar la verdad se las recomiendo muy buena pigmentación de 10 de 10 bueno ahora lo que voy a hacer es que vamos a usar esta paletita ahora si voy a usarlas porque tengo muchas paletitas que la verdad es que no las he usado y yo sé que eso no es bueno bueno pero déjenme decirles que a mi me encanta regalar ok así que por eso no hay problema ok ahora ahora me voy a contornear mis cachetotes y déjenme voy a ver qué color voy a usar que no esté tan oscuro bueno creo que voy a usar que se llama princesca que es este que está aquí vamos a hacer que nuestros cachetones se vean menos cachetones muy buena pigmentación también de verdad que ay cuando yo vi que salió esta paleta yo dije yay esa paleta me va a llegar a mí la verdad me puse bien contenta eso fue lo que más me me emocionó o sea todo me gusta me gusta el cuidado de la piel pero chicas creo que no me lo van a negar la mayoría de nosotras somos como que yo prefiero una paleta de sombras algo para las mejillas que el cuidado de la piel aunque no debería de ser así porque si necesitamos este cuidado de la piel estoy grabando si al ratito platicamos estoy grabando ay trajiste gente hi hello let me tell you something let me tell Edwin estoy grabando can you put audio over this wait veni parala parala can you do you two ya ya regresé perdonen pero llegó mi bebé de la escuela lo tenía que atender bueno pues estaba yo en la contorneada y parece que ya quedó ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar mi ojo derecho y me voy a poner las pestañas me voy a poner el resto del rubor y el labial que voy a usar que me llegó en la cajita de estila y vuelvo con ustedes para que el video no se haga tan largo ok bueno chicas y chicos terminé de hacerme todo el maquillaje y ya ven hice la mitad fuera de fuera de de cámaras para que el video no se tardara tanto ah bueno lo único que yo utilicé de mi cajita el día de hoy fue este esta paleta de los contornos de la marca de Tarte la paletita de Violet Balls que estas fueron las sombras que usé como pueden ver y estuve usando este labial de la marca de estila la verdad que está muy atrevido para mi gusto y el delineador de Hank en Henry que les puedo decir todo me gustó todo todo sin excepción no puedo decirles algún pero la verdad que la puntita del delineador me super encantó porque no es de esas duras es muy manejable la punta del del delineador y como base de maquillaje el día de hoy estuve utilizando aquí la tenía bueno aquí la tengo esta de LA Girl que es este High Definition y es supuestamente de larga duración y es luminosa ok el polvo que utilicé el día de hoy fue el polvo que recibí de la cajita de Ipsy y es el de Ciatel hondo les voy a estar poniendo ahí abajo en la cajita de descripción todo lo que utilicé que fue fuera de cámara el rimel que utilicé y el delineador que estoy utilizando en la línea de agua es de la marca de NYX la verdad que estoy muy contenta con este mes y si ustedes gustan suscribirse aquí abajito en la caja de descripción les voy a estar dejando mi link yo no recibo ninguna ayuda monetaria por la compañía yo lo único que recibiría son Charmers que le llaman como puntos pero bueno les estaré dejando mi link o el enlace para que si gustan suscribirse y espero que les haya gustado el video nos vemos en un próximo y cuídense mucho que Dios los bendiga adiós chau